Legisladores, me he permitido pedir el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en mi calidad de Presidente de las Comisiones Unidas de Gobernación y Fundos Constitucionales y Educación. Quisiera, como proemio a esta presentación del proyecto dictamen que se pondrá a su consideración, hacer primeramente un agradecimiento. Quiero agradecer de verdad muy cumplidamente y reconocer el esfuerzo y el trabajo realizado por el equipo de apoyo parlamentario, de manera particular a la Secretaria Técnica de la Comisión de Gobernación y a la Secretaria Técnica de la Comisión de Educación, ambos. De la misma forma, al equipo de asesores de los grupos parlamentarios y las representaciones partidistas que con mucho profesionalismo estuvieron acompañando a lo largo de estas cortas semanas el trabajo que se realizó para poder llegar hoy a este proyecto que está a consideración de todas y todos. Pero de manera muy especial, muy muy especial, por supuesto, a todas y todos los legisladores. Desde el principio, cuando llegó al proyecto iniciativa, enfrentamos el reto de sacar adelante un proyecto dictamen reformando diferentes ordenamientos jurídicos, a la vez que teníamos empatado las leyes de ingresos de los municipios y el paquete fiscal del Estado. Con mucha diligencia, todas y todos contribuyeron para llegar hoy, finalmente, a un dictamen que en Comisiones Unidas fue aprobado en la unanimidad. Y con esa disposición y apertura fuimos recibiendo a lo largo del proceso todas las observaciones, todos los puntos específicos que todas y todos presentaron a través de la mecánica de trabajo que se estableció también por unanimidad al interior de la Comisión. Como ustedes saben, en sesión ordinaria, el día 26 de noviembre pasado, ingresó la iniciativa para crear el sistema de innovación del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior, como así se titulaba la iniciativa, reformando y adicionando diversos ordenamientos suscritos por el titular del Poder Ejecutivo, turnándose por la presidencia del Congreso a las comisiones ya referidas. Fue a partir de la radicación de la iniciativa que establecimos de común acuerdo una dinámica de trabajo para establecer mesas permanentes, una mesa técnica permanente de análisis, por una parte, y por otro lado también el establecimiento de la apertura a través del portal de Internet y la mayor publicidad posible que pudiese darse la iniciativa con la finalidad de recibir de las instituciones de educación superior con mayor matrícula en el Estado, de los ciudadanos en general y de quien fuera o quien tuviera interés en este tema, recibir sus aportaciones. Una vez que fueron recibidas y hecho el análisis de la iniciativa y de valoración de las observaciones de todos los grupos parlamentarios y las representaciones parlamentarias también del Congreso, sin excepción de ninguna, a quienes de veras muy cumplidamente les agradezco sus aportaciones y su presencia en la discusión que se dio en comisiones, así como de la opinión de la Coordinación General Jurídica y de la Secretaría de Educación de Guanajuato, de la propia Universidad de Guanajuato, se realizaron diversos cambios al contenido de la iniciativa con el ánimo de perfeccionarla y hoy hemos llegado al final de este proceso, sí, con un proyecto mucho mejor del que fue presentado por el titular del Ejecutivo, enriquecido por la visión de todas y todos los que participamos en este análisis. Quisiera hacer, ya entrando propiamente en materia, una valoración primero de la iniciativa y posteriormente de lo que el proyecto dictamen presenta. En esta valoración, las y los encargados de dictaminar los puntos sobre los cuales traerse el sustento de esta propuesta, que tiene como objeto dar las bases para el sistema, que esta es la esencia fundamental del proyecto, la creación del sistema de innovación del Estado de Guanajuato y erigir la Secretaría de Innovación, Investigación e Educación Superior a partir de la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de 16 ordenamientos. Estamos hablando de la iniciativa del Ejecutivo. Dicha iniciativa justifica la necesidad de dirigir una nueva Secretaría con base en cuatro razones. Uno, la necesidad de coordinar áreas que se encuentran en distancias diferentes. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato. Dos, apoyar el proceso de innovación de manera integral desde la investigación y la formación del capital humano hasta la formación, fortalecimiento y atracción de empresas de base tecnológica. Tres, contar con mayor capacidad de gestión en los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada. Y cuatro, disponer de una instancia especializada en el impulso a la educación superior y su vinculación con la investigación, la ciencia y sobre todo la innovación. Se busca pues consolidar en el proyecto que presenta la iniciativa la articulación de esfuerzos que hoy están dispersos en diversas instancias de gobierno del Estado para impulsar la innovación desde el proceso de formación, la investigación y la creación de proyectos y empresas que generen valor para el desarrollo económico y social del Estado, lo que facilitará la instrumentación de políticas públicas relacionadas con estos aspectos. Así pues, de manera breve, me voy a permitir mencionar algunos alcances del dictamen que se pone en este momento a su consideración. Ya en el proceso de modificación, incorporando todo lo que se incorporó, se propone la creación de un sistema de innovación del Estado de Guanajuato, más allá de una reforma estructural desde el punto de vista organizacional que eleva a rango de secretaría, la subsecretaría actualmente existente de educación superior y la vinculación y la fusión con el CONACYT o lo que será o era el CONACYT. En el fondo, es el establecimiento de una política de Estado, de una política pública de Estado que genere este sistema de innovación mediante el establecimiento de una dependencia rectora de naturaleza centralizada de la Administración Pública del Estado, encargada de coordinar estas acciones en favor de la educación superior, de la investigación, del desarrollo de la ciencia, del desarrollo tecnológico enfocada hacia la creación y utilización óptima del conocimiento que favorezca la evolución y el desarrollo social del Estado, teniendo como principal eje la innovación orientada al emprendedurismo y el fomento al desarrollo económico. Entendimos en Comisiones Unidas, muy bien todas y todas, que la innovación no sirve si no se aterriza en un proyecto productivo, si al final del día no está vinculada al ejercicio académico de todas y todos los jóvenes que transitan por todas las universidades, los centros de educación superior del Estado y que al final del día el papel del Estado como entidad pública es apoyar el fomento de esta innovación y de esta creatividad para que al final del día quede aterrizada en un proyecto que genere bienestar económico. Mejores alientos es lo que le espera con toda seguridad a los jóvenes si el establecimiento de esta política pública funciona. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Algunos cuestionaron en el poco tiempo y sí, por eso el meritorio esfuerzo de todas y todos para sacar adelante este tema que es con responsabilidad de todos. El sistema ejercerá importantes acciones de tipo transversal en áreas de educación, investigación y desarrollo tecnológico en el sector académico y gubernamental como en los sectores sociales y económicos que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, proyectos bajo un esquema de acuerdo y compromiso con los diferentes actores que están participando en él. Es así pues que se crea la Secretaría de Innovación, cambiamos el nombre, Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. Por lo anterior, en toda la propuesta se determinó modificar la denominación de la Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior por la de Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior a efecto de armonizarla con lo que realmente pretendemos regular, pues no sólo se busca fomentar la innovación sino también la ciencia y la tecnología que son inherentes, por supuesto, a la investigación. Dicha Secretaría se conformará a partir de las atribuciones que actualmente tiene ya en la Secretaría de Educación en materia de Educación Superior, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación y del fomento a la economía del conocimiento a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Diputado, le pedimos concluir, dado que su tiempo está por terminar. Muchas gracias, Presidenta. Así pues, amigas y amigos, se ha puesto a consideración de todas y todos, con toda antelación, el dictamen que se votará en unos momentos más. Quiero cerrar mi participación, agradeciendo su tolerancia y la de la mesa directiva, solamente para señalar que nos complace decir que no se crea ni se genera nueva burocracia, que los derechos laborales de los trabajadores, de acuerdo a las propuestas presentadas por varios de los integrantes de las comisiones, serán íntegramente respetados y que se ha generado en el propio transitorio el tiempo suficiente para este proceso de transición, el establecimiento y la publicación de los ordenamientos reglamentarios internos con el tiempo suficiente para que entren en operación. Por último, así pues, también decimos que el presupuesto que ha sido asignado, proyectado a esta nueva secretaría, será aprobado el día de hoy, de manera particular en todas y en todas las dependencias que están en el proyecto de presupuesto. La mejor inversión es a la educación. Hacemos votos por el éxito de la estrategia que genere esperanza y un mejor futuro para los jóvenes guarnahuatenses. Esperamos de todas y todos su voto a favor. Gracias por su paciencia, Presidenta. Muchas gracias.